Pido perdón Pido perdón Yo sé que es lo correcto Trato de ser mejor Por mi vida y la de mis viejos Y aquí estoy Recordando mil consejos Que me dio mi afa y mi abuelo Movido soy Y sepa donde voy De arriba para abajo y de San Judita Su bendición Y si tienen dudas les aclararé la situación Siendo sincero Voy por lo nuestro Un saludón Pa' mi carnal mayor Que no se ha rajado Y sé que no se rajará el viejón Sabe mi familia Que los llevaré en mi corazón Y a mis hermanas adoradas Sé que no he sido el mejor Pero lo intentamos La vida da muchas vueltas Respeto pa'l que respeta Yo soy como soy Con todos al volante voy Pensando en lo que he logrado Y mis corridos van sonando Y somos secretos Que promesas siguen fiel Voy a seguir adelante Ya en su límite enseñaré Saben todos que de los errores Se puede aprender Por San Ignacio y la rosca Los plebes puestos están brincando Pa' lo que sea Saludos a los rics Que no más están que tientan Yo le seguiré buscando Por si no me encuentran Me despido de antemano Y un saludo a los que estamos Y un saludo a los que estamos